Sí, oigan, pero estamos en el mes de la mujer y seguimos reconociendo a esas mujeres imparables. Hoy es el turno de Jenny Martínez. A ver, les suena la frase, ¡y listo! Pues muchos la conocen por su distintivo nombre, Happy Bellies by Jenny, y aquí les compartimos la historia de esta gran mujer. Tacos con carne deshebrada, calabacitas con carnita de puerco, camarones a la cucaracha. Jenny Martínez es una exitosa cocinera mexico-americana que cuenta ya con millones de seguidores en las redes sociales, gracias a sus tradicionales recetas mexicanas que le han sido compartidas de generación en generación. Yo había abierto una cuenta en Instagram, pero porque yo quería empezar a hacer dietas, entonces empecé a hacer keto, y mi hija me dijo, mom, debería mejor de abrir una cuenta en TikTok, pero yo no sabía que era TikTok, y le dije, pues ayúdame. Empezó el COVID, ahí fue cuando empezaron a cerrar las escuelas, todos estaban estudiando de casa, fue cuando ella ya tuvo tiempo de ayudarme, y me dice, mami, ¿tiene todo lo que para hacer una birria en casa? Y le dije, a ver, déjame fijo. Y gracias a Dios tenía todo, tenía todos los ingredientes. Y me dice, pero mami, ¿me da esa energía que usted tiene? Y le dije, agarré el pedazo de carne y le digo, así. ¿Cómo hacer una buena birria? Me dice, mom, así exactamente. Así que, hasta fíjate, se me pone la piel chinita porque... Para Jenny es muy difícil contener las lágrimas al recordar cómo es que todo este sueño comenzó. Mi hija me dio ese empujón, y con ese simple video que se fue viral, mira dónde estamos hasta ahorita, hemos logrado muchísimo. Happy Bellies by Jenny es el nombre con el que esta extraordinaria mujer lleva orgullosamente su marca. Pero, ¿de dónde surgió tan peculiar idea? Mi mamá sufrió por la pobreza, no tenían que comer. Y dice que a veces les llegaba el hambre y se tenían que echar un vaso de agua, porque no tenían. Ella, al casarse con mi papá, para ella fue como un cuento de cenicienta, porque fue cuando mi papá le pudo dar todo. Entonces, mi mamá, al tener ella eso, ella también empezó a darle a todos los que no tenían. Estoy cocinando con mi mamá. Y vamos a preparar unas quesadillas mexicanas. Esta mujer incansable cree firmemente que una familia bien alimentada es una familia unida y feliz, por lo que decidió lanzar al mercado su libro de recetas, My Mexican Mesa y Listo, el cual ha logrado colocarse entre los favoritos de la gente. Además de también haber lanzado al mercado su propia línea de artículos de cocina, Mesa Mía. Y pues yo la verdad ni lo podía creer, que cuando le llamo a mi esposo y me agarré llorando, le dije, vamos a estar en una tienda muy grande. Yo admiro a mi mamá porque tiene un gran corazón y es un ser humano maravilloso. Porque no solo me enseñó cómo cocinar, pero me enseñó cómo pasar la tradición a mi nueva hija ahorita que tengo. Y ella me enseñó todo eso, cómo hacer familia, cómo tener la familia muy cerca. Jenny está consciente de todos los sacrificios que ha tenido que vivir para poder salir adelante y considerarse como una mujer imparable. Yo me creo una mujer imparable porque no dejamos de trabajar, porque creo en que todo es posible. En creer en ti misma, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y más que nada, mira hasta dónde he llegado. ¡Y listo!